Lo siento, pero sin un certificado oficial no tenemos pruebas de su incapacidad. ¿Quiere pruebas? Se la voy a dar ahora mismo. ¡Aquí tiene la jodida prueba! ¡Mírala! ¡Ya tiene el certificado! Bienvenidos al Hospital de Veteranos de Guerra. Soy el doctor Peter Morgan. Hoy es mi primer día. Nuestro gobierno tiene una nueva enfermedad que se llama avaricia. Si necesitas algo, olvídalo. Porque lo que te dan es pura mierda. No podemos responsabilizarnos de esos locos solo porque una vez llevaron un uniforme. ¡Alerta roja! ¿Qué hay, colega? ¿Qué pasa? ¡Venga, Rudy! Muy bien, hasta la próxima. ¿Qué usa para anestesiar la silla eléctrica? En el quirófano. El tratamiento que autoriza a Nell no lo necesita. Pero lo que él necesita no lo permiten. Así que la idea es mantenerle aquí hasta que lo autoricen. ¡A prisa! ¡Tráen a ese paciente aquí inmediatamente! Es como estar en plena guerra. Dímelo a mí, muchacho. Dirijo este hospital teniendo en cuenta el interés de los pacientes. Este hospital se maneja en base a un solo interés, el de usted. ¿Ante un bisturí? Este paciente necesita una operación de corazón. Creía que las operaciones de corazón ya no se autorizaban. Mire, Félix, el paciente está aquí. ¿Por qué no hacerle todo lo que podamos? Me veré obligado a deshacerme de ciertos elementos. A usted solo le interesa recortar el presupuesto. Le importan un huevo la ansiedad y el sufrimiento de las personas para las que se construyó este... Los héroes quedan olvidados. Toma, esto no tengo a nadie más a quien dejárselo. Verás como todo irá bien. Cuando se está entre la vida y la muerte... Trátelo como si fuera su propio padre, porque si no le partiré el huevo. Hay que romper con las normas... Artículo 99. Artículo 99. Artículo 99. Y tomar una decisión. No de un paso más. Desarmen a ese hombre. Por cuatro dólares la hora... Y una miedo. Paro Clínico Paro Clínico